La introducción de lo que es estructura, y escribo la palabra para que no se nos vaya luego, porque vamos a desestructurar muchas cosas. En lo humano, la estructura es indispensable. Los que todavía, de ustedes que recuerden a Zubiri, aquí tengo el libro de El Hombre y Dios, de Zubiri, como sabéis es famoso, y además prologado por el padre Yacuría, de esta casa y mártir, uno de sus grandes discípulos. Este libro, los que tengan máquina de triturar, que lo pueden comprar y leer. Sin máquina de triturar, no, porque Zubiri es muy espeso, muy espeso, pero es muy bueno. Sobre todo a partir de la página 209, dice, dijo, lo que hoy vamos a decir más o menos, lo que lo dijo él mejor y más espeso, está claro. Pero está muy bien dicho, muy bien dicho. Zubiri captó perfectamente el existencial humano en los tiempos en que se empezaba a hablar ya seriamente del existencial humano y lo colocó justamente en este rincón de Dios, ese rincón de Dios que es el corazón mismo de Dios, en el cual Dios al ser no es más que dádiva, Dios que se da. No hay otro Dios. Un Dios que no se da no existe. Un Dios ahogado en sí mismo, encerrado en sí, no existe. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el único que existe, es el Dios que se derrama. La creación es el milagro de Dios derramándose sobre nosotros. Las galaxias es el milagro de Dios estallando por encima de nuestras cabezas. Y nuestra vida es el milagro de Dios creciendo en aguas grandes por todo nuestro caminar en la historia. Este es Dios, Dios que se da. Y claro, si somos hijos de Él, como decíamos el otro día, al ser carne y sangre de Dios, está claro que somos hijos de Él. Si somos hijos de un Dios cuyo ser es darse, está claro que la misma sangre en nosotros es el ser que se da. Y por tanto, sólo cree en Dios aquel que se da. Y no cree en Dios aquel que no se da. Por mucho que sea, aunque sea el dueño del mundo, lo dijo Cristo de que vale conquistar el mundo si al fin tu ser sufre y se resquebraja. La estructura. La estructura es indispensable. No hay nada humano que no tenga estructura. Pero la estructura que es indispensable, es indispensable para enseñar a caminar. La estructura son unos andadores. Es indispensable. Un niño que no tenga andadores o quien le lleve de la mano es igual, no aprenderá a caminar. Es decir, aquel que no acepta llevar una temporada a los andadores, los tendrá que llevar toda la vida, porque nunca caminó bien. Y al revés, aquel que acepta llevar los andadores una temporada y se adapta a ellos y aprende en ellos a caminar, al final se le pueden abrir, romper los andadores y él camina tan tieso, que es lo que toca. Ahora, para la vida es igual. Piensen, por ejemplo, en la carrera que todos hemos estudiado, en las letras que hemos estudiado, en el colegio, en los padres que hemos tenido. Todos son andadores. Y al final, a una cierta edad, pues ya nos desprendimos, poco a poco, de todos los andadores, de todos nunca, pero grandes andadores. Los padres, los maestros, la escuela, nos hemos desprendido y vamos caminando. Y esa es la libertad de los hijos de Dios. Qué curioso ahora, entonces, meditar lo siguiente. Y es verdad, hemos podido dejar al lado nuestros padres, vivos o muertos, pero al lado ya caminamos solos. Y la escuela, y la forma aquella dolorosa de tener que calcular los logaritmos de las matemáticas, que ahora lo hace la calculadora mejor, y aquel principio de estudiar francés, y ver si el ditongo hoy es wa o es e, y al final ya va solo y sin querer ya lo hablas. Hemos aparcado. En todo, menos en la religión, donde justamente los andadores son más peligrosos. Qué curioso. ¿A qué viene esto? Bueno, yo sí sé muy bien a qué viene. A una educación y a un interés, sencillamente. Los andadores, en la religión, son mortales, lo que pasa que son muy cómodos. Pagar una casta de maestros o de sacerdotes para que oren por ti, y digan misa por ti por quinientas pesetas, y te digan el funeral, y te casen, y te den los sacramentos, y encima te aconsejen si convierte casarte con María o con Pepa. Y encima, esto es facilísimo, esto se llama andadores totales, tan totales, que lo más corriente en la religión es que cuando te acercas a un andador que anda, el andador es tan total que dentro no hay niño. No hay niño, hay solo andador. Ahora se pone serio, ¿verdad? Ahora entramos en la gracia. Ahí viene la gracia de Dios. Pero está claro que en los andadores no hay gracia de Dios. No. Los andadores son para empezar a captar la gracia o para dar forma en nosotros a la gracia. Y he dicho al principio que son indispensables. Pero, proporcionalmente, cuanto menos independiente eres tú, cuanto más niño eres, cuanto menos independiente, más andadores, está claro. Cuanto más torpe es el niño, más hay que resguardarlo para que no se rompa la crisma, está claro. Cuanto más torpe, más andadores. El niño crece. Cuanto menos torpe es el niño y en la vida va lanzándose, más andadores se pueden quitar. Hasta que al final se quita el andador prácticamente del todo y el niño, o el hombre, flota y vuela en la magnitud, en la magnificencia de Dios. Bueno, pues las religiones de la tierra todas y el cristianismo, por lo que tenemos de paganos todavía, ha mantenido esta idea. Han hecho de la religión no unos andadores, sino el niño. Y la religión es sólo un medio, un medio, un instrumento. El fin es Dios. Aquel que se apunta a una religión y hace de la religión su meta, la religión logra de él que él no llegue nunca a Dios. No, claro. Si te quedas en la religión no llegas a Dios. Tomas el tren para Burgos y te quedas en el tren. Ya puedes llegar a Burgos, tú no tocarás Burgos nunca, has de bajarte del tren. Has de bajarte. La religión es igual, la religión son unos andadores que nos van ayudando a caminar bien, pero en la medida en que caminamos la estructura religiosa es cada vez menor. Eso se llama el carisma o el espíritu. Que decía San Pablo que no hay que matar jamás. No ahoguéis el espíritu. Y hay quien coge el espíritu donde lo vea como una paloma y se pasa la vida apretando las manos en torno al cuello. Y da tanto gusto ver como la paloma en su estertón. Eso, eso. Y eso dura, pues, dos mil años. Es bastante goce ya y disfrute dos mil años de estrangular palomas, ¿no? Es bastante disfrute. Bueno, pues es la hora de que esto termine. Y sobre todo que lo sepamos claro. Dios no es este. Dios no es este. La religión es una estructura indispensable, como los andadores. Pero ¿qué dirán ustedes de que me presente y yo a dar la clase con mis andadores de niño? En primer lugar sería ridículo. Y en segundo lugar, automáticamente ustedes perderían la confianza. Dirían, este que no aprendió ni a andar, nos va a decir ahora... Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con la religión? Este que no ha sabido desprenderse de los andadores, ¿de qué está hablando? Por esto Cristo, con tanta energía, fue destrozando andadores. Hay de vosotros fariseos. Hay de vosotros hipócritas. Hay de vosotros que ponéis cargas que no podéis llevar ni vosotros mismos en los hombros. Hay sepulcros blanqueados. Hay de vosotros que ayunáis para que os vean y os alaben. Desmontaba el tinglado para obligar. Ahora, ahora entramos en el tema, para obligar a que se cree y crezca el niño de los andadores. Es tan cómodo el andador que la tentación está en ponerlo todo en él, aunque no haya niño. Ir a misa los domingos, recibir sacramentos, pagar diezmos y primicias, hacer ayunos en cuaresma y abstinencias, como era ayer, por si alguno lo olvidó. Todo esto, todo esto es andador. Y hay gente que se muere de noventa años y está ahí, está ahí, en los andadores. Esto es andador, esto es un medio, hay que lograr un fin. Ayunamos, no para ayunar, no. Ayunamos para algo, que no es el ayuno. Y vamos a misa, no por la misa, sino preparando el banquete pascual y eterno que Dios nos prepara, y la misa es el camino para llegar. Y vamos a, y nos casamos por la iglesia, o se casan por la iglesia, porque saben que es un sacramento y el sacramento ayudas, pero nunca como meta. Hay gente que está repitiendo siempre los mismos actos, los mismos actos, como si todo fuera ir a misa, confesar, comulgar, para que venga. ¿Y qué sacas de ahí? Has pasado ochenta años ahí dentro y sigues tan necesitado de andadores como el primer día. Es un atropello religioso y evidentemente es una falsísima religión. Como ya tengo dicho, y lo recuerdo una vez más, este mundo nuestro, este, del siglo XX, que termina, está ya abocado a un mundo nuevo, y ese mundo nuevo será cristiano, más cristiano que el nuestro, pero lo será justamente tomando estas medidas que hoy pretendemos tomar a través de la gracia de Dios. Cerremos, pues, esta introducción larga, que es indispensable como estructura, como andamio para que levantemos la casa, que no es casa, también sería andamio, la maravilla que es la gracia de Dios. Repitamos, que la religión es una cosa creada, indispensable, porque cuanto más se avanza en ella, más adviene Dios y más se marginan los soportes, los pedestales que sostenían o mantenían nuestro titubeante caminar. Es fundamental que lo entendamos. Podríamos decir más para que cada uno pueda analizar su propia vida. Cuánta más estructura religiosa uno necesita, menos creyente es. Cuánto más creyente uno es, menos estructura religiosa necesita. Piensen en Dios, que no tiene estructura ninguna. Piensen en Cristo, que iba libre como un pajarillo por la vida. O piensen en el centenario recién celebrado de San Juan de la Cruz, prisionero en Toledo, pero cantando maravillas, como un pajarillo en la mañana. Esa es la religión. Esta es la religión. Las estructuras cada vez caen más. Cuanta más estructura hay, menos fe hay. Cuanta más fe hay, menos estructura hay. Y previniendo algún ataque que suele hacerse de vez en cuando, ya digo lo siguiente. No vengan ustedes en el diálogo diciendo, bueno, pero, bueno, ya digo, todos aquellos a quienes les duela lo que estoy diciendo, que saquen consecuencias. ¿Te duele que hable mal de las estructuras? Es que no tienen más que estructura. Así que mejor callarse en el diálogo. Si te duele, si te duele que se hable mal de las estructuras, es que te están tocando el ombligo. Ten cuidado, ten cuidado. Jesucristo habló siempre mal de las estructuras, porque, repito, que hay un peligro, y es hacer de las estructuras Dios. Y uno dice, pero ¿cómo se atreve usted? Oye, no hemos tocado nada, algo accidental. ¿Cómo, cómo me atrevo yo? No, no. ¿Cómo se atreve Jesucristo a maldecir incluso a los creyentes de su tiempo? ¿Y cómo sucedió que los creyentes de su tiempo y sus jefes, los sacerdotes, fueron los que empujaron a Cristo hasta la sentencia de muerte? ¿Por qué le mataron? Porque veían que el hombre atacaba las estructuras de las cuales ellos vivían. Y por tanto, la religión verdadera, el cristianismo, es aquel que dice, sí, estructuras son necesarias para empezar, pero cuanto más avances, más libertad has de tener. Nunca suplantes la realidad por la estructura. Nunca. Estamos llenos de prácticas religiosas. Pero, ¿y dónde nos nacen estas prácticas? ¿Dónde nacen? Muchas veces en un mandamiento. En un mandamiento. Vamos a misa todos los domingos. ¿Por qué? Porque está mandado. Bueno, la misa de mi domingo me nace en un mandamiento. Consecuencia, si no estuviera mandado, yo no iría a misa. Hermosa estructura, ¿verdad? Y esa es gracia de Dios. Esa es gracia de Dios. Mandar es una estructura. Y los creyentes cristianos hemos puesto tan el acento en la estructura que estamos pensando frecuentemente que la iglesia es la estructura. La iglesia es la comunidad de los que se aman y al amar se encuentran a Dios. Esa es la comunidad de los creyentes. La estructura es indispensable, pero no es la iglesia. No es la iglesia. Es decir, que el Papa no es la iglesia. No, no. El Papa no es la iglesia. El Papa es de la iglesia. De la iglesia. O forma parte de la iglesia o no forma parte de la iglesia. Segundo, la estructura, por ejemplo, la jerarquía a la cual llamamos iglesia, uno ya no sabe por qué, porque ahora ya es ridículo, ¿eh? Hace 30 años o 40, la iglesia eran los curas. Y encontramos un cura por la calle y decían, pero que hacéis la iglesia. Que hacéis la iglesia. Nosotros no somos iglesia. Qué curioso. Nosotros no somos iglesia. La iglesia son los curas. ¿Desde cuándo? Lo que hace que la iglesia sea la iglesia es el amor de los hermanos. Un sacerdote, por ser sacerdote, no es más la iglesia que un seglar cualquiera. Y más todavía. Entre un seglar que ama y un sacerdote que no ama, la iglesia está en el seglar y no en el sacerdote. Y entre un recién bautizado que ama y el Papa que es flojo en amor, el recién bautizado es más la iglesia que el Papa. La jerarquía no añade nada a la fe. Añade en todo caso responsabilidad. Pero nada más. No digamos ya nunca más que la iglesia son. La iglesia somos los hermanos que nos amamos. Nada más. Gracias. Gracias.